¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! Traficante, mentiroso y saqueador, de la mano de un siniestro emperador, ¡qué vergüenza de su madre! ¿Cómo pudo ver el braude? ¡Le preguntan cómo y por qué lo parió! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! Se dedica a medretar a la nación, sus gestiones son a fuerza de cañón, ¡Cuantajón y mal bajado! ¡Cuantajón y mal amarrado! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Privatiza todo y cito lo que ve! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡Va caer! ¡El que vele por el culo va caer! ¡Gracias!